Veamos las pendientes de las calles de rodaje que están reflejadas en recomendaciones del anexo catorce. Bien, tenemos unas pendientes longitudinales máximas que dependen de lo grande que sea el avión, para letras de clave A y B son tres por ciento para letras de clave C, D, E y F son uno coma cinco por ciento. También tenemos unas limitaciones de cambio de esta pendiente longitudinal con un radio mínimo de un uno por ciento por cada veinticinco metros para aviones pequeños A y B y un radio mínimo de un uno por ciento por cada treinta metros para aviones C, D, E y F. En el primer caso son un radio de curvatura de dos mil quinientos metros y en el segundo de tres mil metros para que los cambios sean más suaves. Y luego además hay, perdón, otra limitación adicional que si hay cambios dependientes se tiene que garantizar una visibilidad mínima en cualquier lugar de la calle de rodaje. Para aviones pequeños es desde un punto pequeño, perdón desde un punto situado a uno coma cinco metros de altura se tenga que ver al menos hasta una distancia de ciento cincuenta metros estos para aviones de letra de clave A para letra de clave B desde un punto situado a dos metros de altura al menos doscientos metros y para letras de clave C, D, E y F desde un punto situado a tres metros de altura porque en cada caso al ser más grande el avión va sentado más arriba el piloto pues desde un punto situado a tres metros de altura se ve hasta al menos trescientos metros. Bien, además de la pendiente longitudinal tendremos la pendiente transversal que también está reflejada en unas recomendaciones del anexo catorce. La pendiente transversal máxima para aviones pequeños de letra de clave A y B será un dos por ciento y para letra de clave C, D, E y F será un un y medio por ciento. Luego por, para evitar que se acumule el agua tenemos una pendiente mínima pero no viene definido, no perdón, no viene definida con un número exacto sino nos dice que tiene que haber una pendiente mínima para que no se acumule el agua. También tenemos que las calles de rodaje se meten en la plataforma y siguen teniendo estas limitaciones de pendiente, pero la plataforma, como ya veremos en otro vídeo, tiene en los puestos de estacionamiento, lo que vulgarmente se llaman sobres en la terminología aeronáutica en España, tiene una limitación de pendiente máxima de un uno por ciento. Entonces, ¿qué pasa? Que si queremos en algún momento reestructurar nuestra plataforma y donde había una calle de rodaje poner un puesto de estacionamiento y al revés, deberemos en plataforma garantizar que la pendiente máxima es un uno por ciento para que luego si queremos reestructurar la plataforma y repintar no tengamos limitaciones que nos hagan no poder hacer esa modificación porque donde queramos poner un puesto de estacionamiento la pendiente sea un dos por ciento, un uno y medio por ciento. Con esto termino este vídeo donde hemos visto las pendientes de las calles de rodaje.